hola qué tal pequeños y grandes coleccionistas esperan se encuentren muy bien de lo mejor en esta ocasión venimos a otro super center a ver las cosas a ver qué qué tal están y pues vamos a empezar con esto es de un green light a ver si no hay unas las green machines pero no creo que no y de cars también hay nada nuevo por cierto ya llegaron en algunos los los carritos pequeñitos no sé si ya los vieron son como micro son parecidos los micro machines están bastante chidos pero aquí parece que no todavía no llegan vean este paquetito de 4 más o menos no de 3 perdón 169 pero vamos a a ver por acá este este ford costa por nos encontramos igual una figurilla de star wars a 30 pesos creo se están bastante bien y esto es de metal a ver qué tal qué tal están lo que me llamó la atención fueron los estos son 2 machines lo que ven este modelito está bastante chido este y el mercury jugar véanlo y ahora en forma no hay tantas cosas más que esas dos piezas que se ven chidas ahí podemos ver otro ford focus la tostadora ya en color rojo ahí está otro viper y en fin hay varias cosillas pero ningún carrito yo creo que nada más el único carrito que que no teníamos es este la ford custom truck las figurillas ahí están del 40 aniversario nada más hay dos por cierto están muy acaparadas cuatrocientos cuatrocientos pesotes como lo ven un batimóvil en 311 se veía arriba entonces vamos a checar esas piezas de metal a ver qué qué tal pero sí entonces nuestra cacería nada más se se concretan en una pieza nada más que es la ford custom truck del 56 y ya otra otra cosilla por ahí esos de radio control mejor que navidad estuvieron a 50 pesos 45 y ahorita están a 329 lo pueden checar estos los maestro maestro que luego abrimos parece ser que no hay no hay otra cosa en los de guardianes de la galaxia volumen 2 están a 60 no están los de batman creo manos están hasta arriba pero ya no hay ninguna web machine creo el parecer ninguna 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 ya es lo que vimos en esta si tenemos las green machines like dale like a este vídeo si quieren ver estas que esta si ya las tenemos like a este vídeo por favor y a todos nuestros vídeos entonces ya damos por finalizada esta cacería que nada más conseguimos este esta custom ford del 56 gracias por vernos deja tu like comparte y nos vemos en el próximo vídeo adiós seguimos en el próximo vídeo ya p